Hola a todos, bienvenidos a mi canal de nuevo, Fósiles y Más. Bien, hoy vamos a hacer una tercera entrega sobre plantas fósiles. Los dos primeros vídeos sobre plantas fueron sobre el carbonífero, el alto bosque y el bajo bosque, con todo lo que eso conlleva, que era mucha materia. Y en el tercero he querido englobar un poco todo lo que es mesozoico y cenozoico. Luego veréis por qué lo englobamos tanto tiempo en un solo vídeo. La idea es ver la continuidad de estos vegetales, cómo se han ido transformando, qué es lo que ha ido apareciendo durante la evolución del planeta y demás. Y bueno, espero que os guste y que lo disfrutéis. ...habituales. Hay alguien colaborando más, Rafael Moreno, con el cual son gente que ha aportado fotografías y datos. Y bueno, entre todos, este principal con Félix Collantes, que es el que más ha participado en la hora de informaciones y demás. Y bueno, también agradecer a todos porque todos han estado un poco en todos los tres estos vídeos de fósiles de plantas. Bien, pues vamos a empezar. Vamos a hacer un pequeño repaso. Para los que no han visto los otros vídeos y demás, pues bueno. Vemos que ahí en el precámbrico aparecen las primeras bacterias. Vamos a ver cómo va evolucionando esto. En el silúrbico aparecen las plantas primitivas terrestres. En el devónico, las plantas con semillas y helechos y muscos. Y en el carbonífero, lo que hablamos en los dos primeros vídeos, los grandes bosques, que tienen mucho de qué hablar y hay mucha materia fósil para poder ver. En el espérmico aparecen los árboles ya con piñas, tal y como los conocemos ahora mismo. Y luego ya nos metemos en el mesozoico, en el jurásico con las cicadales y las croníferas, los pinos. Y en el cretácico que ya aparecen las flores. La diversidad brutal de las flores hasta llegar a nuestros bosques modernos. Hay que decir que los últimos pasos por la evolución fue muy, muy, muy grande. Y ahora veremos algunos ejemplos y lo entenderéis mejor. Y bueno, eso es un poco el hilo que hemos seguido hasta el cuaternario en estos vídeos de vegetales, plantas. ¿Por qué lo hemos englobado en dos, estas dos, mesozoico y cenozoico en un vídeo? Pues un ejemplo os lo pongo aquí. Por ejemplo, el género Acer de hojas contiene en la actualidad aproximadamente 140 especies. Los frutos y hojas o fósiles conocidos del género en Norteamérica presentan 91 especies solo de Acer. Géneros, o sea, especies fósiles de Acer. Con lo cual, si no lo englobamos todo, hacer un específico de cada género es muy complicado porque hay tantas especies que sería esto eterno. Entonces he hecho un poco englobar todas las especies más características que las podamos ver y nada más. Un poco de resumen de todas estas 1.000 cientos de especies o miles que han llegado a aparecer hasta el día de hoy. Aquí vemos un ejemplo abajo de varias especies de Acer actuales, pero bueno, que sepáis que hay muchas, de muchos géneros. Pues nada, nos saltamos un poco el Triásico así porque fue un poco la continuidad de lo que venía siendo la primaria y bueno, tras el cálido Triásico, donde abundaban las gimnospermas, llegamos al Jurásico que es la primera época donde vamos a ver cositas donde el clima se fue volviendo más húmedo y caluroso. El paisaje era más rico en vegetación que en el Triásico y las coníferas, helechos y cicadáceas formaban frondosas junglas. Sin embargo, aún no habían aparecido flores ni la hierba y eso aparecerá un pelín más tarde. Ahora vamos a ver lo que aparecía un poco en el Jurásico. Pues bueno, vamos a ver bastantes cosas de tipo de palmeras para que veáis un poco la vegetación que se podía encontrar en esa época. Aquí tenemos un Zambites feneosis del Jurásico es un genero de árboles cuyas hojas son parecidas a las cicadas actuales. Como veis aquí un ejemplo de un fósil de un Zambites que es un tipo de palmera con estas hojas así alargadas y demás. Otra que podemos encontrar, Agacis jurásica este taxón estaba bastante extendido en el Jurásico cuando el clima era más uniforme, cálido y húmedo. Y actualmente existen las selvas tropicales de Australia. Muchas de estas hojas que veremos hoy en este vídeo pues bueno, creo que lo voy diciendo por ahí que las podemos encontrar hoy en día en algunos lugares del mundo. ¿De acuerdo? Son plantas que ya han perdurado en el tiempo hasta el día de hoy. Pero como veis, son plantas tipo palmeras con esas hojas largas, esos tallos largos y bueno, en ese aspecto tenía Agacis jurásica. En el Jurásico medio, pues bueno, abundaban este tipo también de hojas. Aquí tenemos otro tipo de hoja de palmera también característica del Jurásico medio pues volvemos a ver palmeras como las anteriores. Aquí tenemos una que también podía ser una hoja parecida a una hoja de palmera como veis a la derecha Nilsonia polimorfa que algunas especies se caracterizan por gruesos troncos y hojas pinadas compuestas con una semejanza superficial a las cícadas. Como veis aquí he puesto un ejemplo de esto es una composición entera de una hoja con estas hojas características como rectangulares veis que acaban rectas aquí y esto es el detalle de una parte de la parte de las hojas de esta Nilsonia. Como veis son muy rayaditas están todas rayadas y acaban un ligero a lo mejor redondeado la forma pero prácticamente se tiene que encontrar con mucho detalle para ver esta forma tan peculiar si se encuentran así pues se encuentran como veis hojas como rectangulares también es un tipo de como de palmera y he puesto el detalle para que veáis que no es que se pueden encontrar con más detalle que no este de aquí. Bien, aquí tenemos una hoja un poco más diferente de lo que habíamos visto la Neopteris buregensis del Jurásico también y el Genocoropteris fue un miembro dominante de la mayoría de las floras del Jurásico medio a nivel mundial. En el norte de la provincia de Qinghan China abundan estas plantas fósiles bueno pues también abundan hoy en día este tipo de plantas que apareció en el Jurásico también son características estas hojas como veis en la fotografía un poco diferentes de las palmillas no son palmeras son otro tipo de de hojas también pertenecentes al Jurásico y también aparecen los equisetites los equisetos estos son más peculiares porque se encuentran los troncos como veis en la foto de la derecha se encuentran los troncos y como presentan nudos y entre nudos pues es un poco fácil de ver que son equisetos porque tienen estos nudos aquí en el medio donde aparecían estas ramitas y entre nudos por aquí se pueden confundir con troncos que también tenían este tipo de nudos del carbonífero si os acordáis de los primeros vídeos que hicimos había partes de troncos de carbonífero aunque eran más grandes presentaban también estos nudos donde salían donde salían ramas y demás bien los equisetum o conocidos como cola de caballo pues tienen la peculiaridad que si vemos una sección pues tienen este aspecto tienen este este eje central más marcado y después tienen el resto del equiseto por fuera y esto es lo que nos delimitará si es un equiseto o no lo es ¿de acuerdo? bueno pues aquí he puesto un ejemplo para en el caso de tener la sección transversal evidentemente si tenemos este encontramos o tenemos alguna pieza con este aspecto pues bueno viendo estos nudos y sabiendo que es jurásica la pieza pues sabremos que es un equisetites jurásica nada más bien pues pasamos a la flora del mesozoico y hay el cretácico a ver que nos encontramos por aquí en el cretácico se produce uno de los mayores cambios de paisaje que han habido aparecen las aginospermas es decir las plantas con flores y la hierba aquí hay un cambio bastante brutal a nivel de de la flora aparecen las flores hierba como he dicho pues bueno cambia bastante el paisaje y encontramos otras cosas pues bastante típicas que os voy a poner unos ejemplos para que veáis lo que había por ahí coniopteris onichioides del cretácico el género coniopteris se sigue encontrando durante todo el cretácico o sea esto es un género que apareció a principios y luego hasta el final y bueno estas ramas así con hojitas pequeñitas que veis aquí en la fotografía otra más mirzofilum heinit del cretácico es un anginosperma unas hojas esto es muy habitual pues encontrar este tipo de hojas de anginospermas y alargadas bueno este aspecto tenían estas hojas cretácicas que son anginospermas también veis que cambia de lo primero que hemos visto del jurásico y era todo más palmeras y demás aquí bueno en mayor cantidad y aquí ya empiezan a haber otro tipo de hojas Monsechi avidalí este fósil procede del yacimiento de las ollas de cuenca y veis que tiene una ramificación diferente a las demás un tallo bastante grueso y después la ramita con sus hojitas pequeñitas pues otro ejemplo de plantas del cretácico Monsechi y también encontramos algunas palmeras que vienen ya bueno que se quedaron hasta los días de hoy y una de ellas es la Geonomites es Shimperi este fragmento mide unos 30 x 28 cm es el más grande que es representada en Isona en Lérida esto fue un hallazgo que se hizo en un lugar de Lérida donde hay muchas plantas ahora os diré un poco sobre ello y es un fragmento de una gran palmera cretácica como veis aquí pues se hizo un libro de bueno se hizo un estudio la persona aquí veis que se llama Juan Vicente Castéis que es la persona que me enseñó a mí un poco el tema de paleontología era paleobotánico mi profesor por decirlo de alguna manera no en paleobotánica en fósiles en general pasa que se dedicaba a paleobotánica y escribió este estudio sobre la flora de Isona que es un pueblo de Lérida pues aquí os comento que estos estudios de la flora es una flora europea y se han usado bibliografías de Estados Unidos para identificar la mayoría de especies europeas ¿qué quiere decir? pues bueno pues que la misma flora que tenemos en Europa fósil de ese periodo es la misma que en Estados Unidos y se usó se usó si veis la bibliografía del libro mucha cantidad de artículos y trabajos de Estados Unidos que eran las mismas hojas o plantas o flora que se encontraba aquí entonces bueno pues vamos a decir que la flora digamos mundial era bastante homogénea y se podían encontrar cosas en todos los continentes actuales y solo en este lugar se han descrito más de 100 especies de plantas fósiles con esto me remito al principio 10 especies de plantas fósiles en un lugar concreto en este pueblo en estos yacimientos pues imaginaros la de especies que hay de plantas fósiles durante el el mesozoico por eso hemos hecho un poco el tema un poco generalizado porque si no meterse en especies concretas es muy es muy complicado y es muy extenso no acabaríamos nunca bueno para que veáis la la grandeza de la de la flora en estos periodos tiene especies descritas solo en este en este libro si lo que lees buscar es un libro muy interesante hay muchos dibujos de todas las plantas de todo lo que se encontró y es un libro bastante bueno sobre la flora del Cretácico y como es común en muchos sitios bueno puede servir para identificar cualquier cosa del Cretácico que tengáis por ahí bien pues acabando ya con el Cretácico nos vamos a hacer pasamos al Cenozoico y la flora fue uno de los factores principales de esta era como hemos dicho antes debido a que tuvo una diversificación exagerada se supone que fue una especie de sustento para una gran variedad de especies animales ya que estas plantas servían como alimento y refugio para muchos animales que aparecieron en este periodo bueno pues aparecieron una cantidad de animales también aparecieron los que tenemos ahora y aparecieron sobre este periodo y eso pues reconvirtió un poco el paisaje y bueno todo evolucionó un poco a otro tipo de 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 flora y de fauna ahora vamos a ver algunos ejemplos de todo esto bueno aquí veis algo bastante esto ya nos hemos metido en el eoceno ya hemos pasado al cenozoico como os he dicho y bueno veis una hoja pinada aquí que puede parecer un helecho bueno debe ser un helecho y tal bueno pues aquí tenéis un foenicites borealis sobre una hoja pinada sobre una lutita que es un tipo de roca de aquí de leoceno esto es una bueno una planta que se encontró por aquí cerca en Cataluña que hay bastantes afloramientos y ahora veremos alguna más también persisten las grandes palmeras eso va vemos que vamos viendo durante todo todas las épocas y todas las eras sabalites mayor del eoceno y este género aparece en el cretácico superior pero se encuentra en el leoceno de aquí de Cataluña los fósiles suelen ser de fragmentos de grandes hojas de palmeras aquí veis un fragmento veis el pues esto me da 14 por 20 centímetros más o menos es un fragmento de la hoja de palmera de sabalites y aquí vemos también una composición de sabalites con varias hojas aquí tenemos una aquí tenemos otra aquí tenemos otra aquí tendría la rama raíz o el tronco raíz y aquí van colgando todas estas ramas aquí hay otra son fragmentos no están enteras esta sí parece que está como terminada pero a esta le faltan pues sería esta composición de sabalites mayor del eoceno también es representativa del eoceno y aquí vamos a ver algunas hojas de bueno pues estas ya son del eoceno el salix angusta esta sola tan hoja tan estilizada tan fina ves que los sedimentos ya no tienen nada que ver como aquellos del carbonífero ¿verdad? son otros sedimentos más diferentes eso serían unas hojas de sauce largas y estrechas ¿de acuerdo? ahora sí que os voy a decir a qué pertenecería a lo que es porque la mayoría actualmente pues se encuentran vemos fósiles pues se encuentran y podemos saber y tener una una referencia de los árboles donde de dónde son estas hojas los alnus también son muy típicos en el cenozoico alnus aquí tenemos un gaudini y es un género de las familias betuláceas hojas ovaladas y de borde dentado o aserrado veis ahí los dientecitos en el borde que también aparecen en épocas posteriores a esta siguen hasta hoy la mirica lignitum del oligoceno género de pequeños árboles y arbustos de la familia mirica hojas alargadas y levemente aserradas pues aquí veis también que son no son no son finitas pero bueno y aquí tienen un leve aserramiento en el lateral pues esto es un género una especie concreta y el género pues sería este tipo de hojas del oligoceno el género azer pues fijaros el género azer es un género de la familia de las sapináceas sapináceas conocido generalmente como arces pues este tipo de árboles y las vamos a ver unas cuantas hojas de azer fijaros por aquí tenemos un par de ellos un par de especies el azer decipiens el azer magnini y veis que bueno los dos son procedentes del mismo yacimiento como veis es la misma matriz y bueno el característico de estas hojas tan características del azer con esta fosilización en este caso bueno otras hojas muy características del cenozoico aquí volvemos a encontrar el alnus otro tipo de alnus en el mioceno lo hemos dicho antes que nos iban a ir acompañando el alnus kefferstein del mioceno género de la familia de las matulacias y hojas ovaladas de borde de entrada cerrado cerrado es lo que hemos dicho antes aquí vemos un alnus glutinosa que es un actual y vemos aquí el borde aserrado dentado que hablamos lo globoso de las restos esta es un pelín más estrechita pero bueno este pelín es un alnus kefferstein y si lo comparamos esta con el de antes pues viene a ser casi casi muy parecida a este tipo de hojas los alnus otra más cassia lignitum son árboles pubescentes de hojas para paripinadas que quiere decir pubescentes porque tienen ese son estas hojas que tienen ese vello en la hoja que parece como un terciopelo pues eso es y aquí incluso me atrevería a decir que que da esa sensación hasta en el fósil curioso que podamos percibir y cuando te dicen que es una hoja pubescente sí que es verdad que parece como esa esa textura en la hoja igual es que nos metemos tanto en el papel que lo vemos así pero bueno yo se puede casi casi que apreciar aquí hay otra hoja que no es tan apreciable pero esta esta sí la hoja de cassia también encontramos en el mioceno pues los laurus princeps los laurus que bueno laureles hojas de laurel laurel o lauro es un arbusto o árbol perenne perteneciente a la familia de las lauraceas lauraceas bueno esto es bastante bueno se puede ver que es una hoja de laurel como las actuales prácticamente pues bueno pues el laurus también aparece por ahí por el cenozoico y lo encontramos en el mioceno esta sí que es familiar conocemos la especie actual también encontramos el género quercus que englobaban se han englobado los quercus a roble encina y al cornoque han hecho ahí una un comprimido ahí en todos estos tipos de árboles y bueno los quercus que se encuentran vienen a ser estos árboles son hojas muy duras y coriáceas y evitan la excesiva transpiración de la planta lo que le permite vivir en lugares secos y con gran exposición al sol son hojas fuertes que se autogestionan muy bien lo que lo que viene siendo los nutrientes y bueno pues lo que dice ahí en lugares secos y al sol pues viven bien y aquí vemos algún ejemplo de quercus el quercus hispánica del mioceno como veis las hojas son muy características de esta hoja y ahora os enseñaré un poco una en directo para que veáis para que veáis la que tenéis aquí a la izquierda os la enseñaré ahora mismo bueno pues os voy a enseñar os voy a enseñar esta hoja para que la veáis de quercus aquí tenemos dos una que está más marcada y la otra que está un poquito menos que se ve ahí las fibras y nada y bueno tienen bastante detalle para hacer hojas y cosas frágiles pues tienen un detalle bastante considerable ¿de acuerdo? es curioso el detalle para hacer hojas pero bueno aquí os enseño una hoja de quercus que es la portada del vídeo para que la veáis en vivo bueno pues otro género típico del cenocérico la celcoba del mioceno varían de tamaño desde los arbustos a grandes árboles también pues bueno con los arbustos y grandes árboles celcoba pues aquí veis dos ejemplos la celcoba crenata y celcoba ungheri ahí va muchas más celcobas pero bueno quiero que veáis un poco cómo eran esas hojas a esta por ejemplo le faltaría la parte de arriba pero veis un poco que se repite el patrón de la celcoba esta sería un poco más globosa esta sería un poco más largada quizás bueno ahí ya entraríamos en los estudios de las de las plantas en sí pero bueno es otra especie a tener en cuenta en el cenozoico el taxodium dubium pues este sí que se sale un poco de 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 las hojas que hemos estado viendo hasta ahora es un género de conífera y extremadamente tolerante al encharcamiento bien seguramente esto vivía en zonas pantanosas o muy húmedas donde había mucha agua y ahí crecía este tipo de de planta veis que son hojas pequeñitas y bueno pues el taxodium dubium pues aparece también por ahí por el por el cercoico y nos vamos por ejemplo al plioceno donde aparece populus montabilis los populus son este tipo de hojas también que comprenden unas 40 especies de árboles y arbolillos o sea que otra vez lo mismo de antes que engloba muchísimas hojas muchísimos árboles se conocen vulgarmente como álamos o chopos pues aquí veis un fragmento que le falta un cachito pero bueno es una hoja del plioceno esto es muy frágil porque el plioceno bueno pues ya es muy cercano a nosotros y la fosilización es la que es y o se desprenden o si la tocas un poco se va el la marca de la hoja y bueno hay que tener cuidado con estos fragmentos ese está pegado ahí pero bueno le falta un trocito pero sí que se puede ver la silueta de este tipo de hojas de populus y la nerviación la nerviación con una lupa la veríamos bastante bien bueno otra más fijaros que hemos hablado antes de los kercus del mioceno y ahora nos vamos al cuaternario y siguen apareciendo kercus por ejemplo el kercus cerris que es esta planta que tenemos aquí nos acompañan durante todo el cenozoico pues encontraremos kercus al principio kercus al final y hasta la actualidad y aquí vemos el kercus cerris que he dicho que también es característico por este tipo de hoja un poco diferente a las que hemos visto antes a las que os he enseñado en pantalla en vivo pero bueno que veamos que aquí hay otro otro tipo de kercus más reciente en el cuaternario que también se puede encontrar y otro tipo de hojas muy típicas de muchos sitios son las anginospermas estas en la toba calcárea entonces las anginospermas salen en este tipo de 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 matriz con tubos con agujeritos esta toba que tiene muchas marcas de cosas y se suelen encontrar este tipo de de marcas de hojas en estas tobas ahora os enseñaré una que tengo aquí para que veáis los que no conocéis este tipo de toba yo creo que la mayoría hemos visto se emplea mucha rocalla para construir en parques en jardines y en algún parque yo me he encontrado en algún parque estarse ahí paseando y ver tobas de estas con hojas con hojas de anginospermas voy a ver si enseño una toba de estas a ver si lo podéis ver porque se confunden mucho las hojas voy a ver si con un os lo señalo con algo lápiz bueno aquí se pueden ver estas son las las nerviaciones aquí hay otra hoja bueno se ven algunas hojas lo que no sé si enfocará bien bueno ahí se ven algunas hojitas aquí las podéis ver una otra aquí otra aquí bueno pues son son hojas de este tipo de toba que es muy 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 común ya os he comentado en zonas grandes de para rellenos para hacer muros y bueno pues encuentras estas tobas con estas hojitas por aquí de anginospermas bueno pues hemos acabado ya con un repaso de los géneros más habituales de hojas y quería hablaros de los de otro de otro material vegetal que solemos encontrar o que se suelen encontrar no es abundante pero sí que se encuentran las piñas las piñas que en el carburífero hablamos de los conos estróbilos y demás pues aquí bueno pues ya las piñas que conocemos vamos a a mostrar algunos ejemplos de de varios sitios para que veáis un poco de la variedad que hay en este caso se mostró aquí el jurásico de la patagonia la araucaria mirabilis mirabilis unas piñas espectaculares que cuando las cortas en sección se ven ahí por dentro es una mineralización muy buena esto es bastante bastante chulo en la argentina salen así y bueno quería mostrar un poco también los tipos de piñas que podemos encontrar por ahí o ver estas las venden se pueden comprar por ahí en internet y hay piñas en los pasajes claro son especímenes un poco raros y una calidad bastante extrema aquí podéis ver una sección de un cono una piña veis la sección ahí con las como una piña ya seca digamos abierta bueno también encontramos impresiones de piñas que está de jurásico y aquí pues una de metasecuoya la metasecuoya de acotensis del cretácico que también es muy peculiar porque si buscáis esta metasecuoya de acotensis por ahí pues veréis que todas tienen esta forma esta forma así redondeada con estos con estas hendiduras ahí y es fácil de reconocer esta ya es una piña del cretácico y estas que también son muy comunes que las he visto hace poco ahora las enseñaré las he visto hace poco por ahí algún debate de los nombres y tal por facebook bueno pues aquí ya tenemos la equicalastrobus chileana de leuceno de marruecos esta también la venden mucho los puestos de marroquí y las ferias y demás algunos te las ponen como cretácico otros la mayoría te la ponen como cretácico pero yo creo que la ponen también como cretácico para que se venda mejor pero realmente creo que pertenecen al leuceno de marruecos ahora os enseñaré estas que tengo aquí en vivo para que veáis cuando acabe con lo de las piñas y otro ejemplo también curioso que estos bueno son piñas moldes de piñas estas las tenemos en el museo son moldes de piñas externos como veis aquí veis aquí las partes de la piña aquí tengo una piña actual para comparar pues bueno esto la piña se ha perdido y se ha quedado el molde externo aquí tengo otra pieza que aquí dentro no se aprecia muy bien se ven los los rombos estos de las piñas ahí pues está toda la cavidad de la piña en el interior de esa roca que también es como una toba una toba de esta calcárea y ahí está todo lo que es el molde externo de la piña la piña se ha perdido se ha desintegrado se currió se desintegró y se perdió ha desaparecido pero tenemos estos moldes externos de las piñas en este caso del mioceno pues os enseño estas piñas que tengo por aquí algunas estas piñas que todo creo que la gente las conoce porque son muy son muy típicas en mercadillos de marruecos y tal que las traen de allí son piñas así pequeñitas pero que sí que se ven los las partes de son curiosas y están muy bien son muy chulas aquí se ve un poco mejor bueno estas son piñas las el que calastrobus pues ahí las tenéis bueno una vez terminado con las piñas vamos a ver otro registro que tenemos de los vegetales en estas en estas épocas son los frutos aquí tenemos voy a poner unos pequeños ejemplos porque esto sí que es más complicado de entender o de buscar o de buscar de verlos porque de unas formas así un poco confusas no como las hojas porque vemos una hoja en un sedimento y ves que es una hoja la mayoría de veces los frutos pueden dar pie a muchas confusiones aquí tenemos un nipa burtini del océano de Cataluña que es una variedad de palmera aquí os he puesto un ejemplo los frutos ahí como salen y esto es una aquí veis una lámina con los frutos de esta de esta palmera muy curioso y también bastante escaso aquí vemos unas semillas de ácer hemos hablado antes del ácer desde el mioceno plioceno contra estos fósiles vemos aquí las semillas estas que vemos actualmente que caen del árbol así van dando vueltas y bueno van esparciendo ahí en esas vueltas que dan van esparciendo las semillas que llevan en la parte más oscura esa la bolita esa y aquí vemos a la derecha un par de estas semillas fosilizadas muy chulas esto es una pasada encontrar una semilla de estas de ácer pues también encontramos estas semillas otro fruto más pues de de nisa el mioceno plioceno de alemania y es una variedad de árbol de mediano tamaño este fruto es una anisa pero como veis es complicado encontrar esto y saber que es un fruto pues es difícil si no estás en una zona donde ya hay restos vegetales en abundancia y bueno pues y algunas muestras te pueden indicar que pueden ser un fruto es complicado de ver y aquí vemos unas nueces unas nueces fosilizadas ahí juglas vergomensis del plioceno como veis tiene un aspecto muy real pero al ser plioceno pues es lo que tiene el plioceno que a veces las cosas parecen muy actuales pero son fósiles de nueces que es muy curiosa estos fósiles de nueces porque bueno también existen fósiles de estos tipos de frutos y de muchos más lo que pasa que como he dicho antes esto sería interminable entonces unas pinceladas también para acabar estos tres directos sobre plantas y bueno que veáis un poco toda esta variedad que sucede a la era primaria tan gloriosa con el carbonífero y también como he dicho antes pues aquí ya en el cenozoico aparecen las flores en Argentina hay un registro bonito de flores fósiles aquí veis algunos ejemplos nocianza grandensis estos son muy bonitos son una pasada encontrar estas flores hay impresas bueno pues también tenemos registro de las flores en sí más complicado porque son las flores son más las hojas de las flores son más débiles que las de las plantas que las hojas de plantas y claro pues cuesta más de encontrarlas aquí tenemos dos ejemplos más aquí tenemos una margarita de la Patagonia y aquí otro tipo de planta en una matriz ahí es bueno más complicado difícil de encontrar difícil de ver pero bueno en lugares donde en la Patagonia que hay tanto registro fósil vegetal pues sí que se encuentran este tipo de plantas y flores de flores en este caso bien y antes de terminar os quería hablar un poco de una confusión bastante habitual que confunde mucha gente las dendritas de pirolusita que es un mineral que se forma ahí entre las capas de 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 piedras y demás bueno pues se confunde muchas veces con plantas porque tienen esta forma vegetal y hay gente cuando hacemos jornadas de identificación de fósiles y demás que viene con trocitos que han encontrado en la montaña y vienen a preguntar que han encontrado bueno te viene a decir que han encontrado fósiles de plantas y te dicen no hemos encontrado fósiles de plantas aquí al lado y bueno aquí al lado no hay ningún registro fósil no es sedimentario bueno pues resulta que son dendritas de pirolusita bueno no pasa nada es una confusión habitual y es una confusión bastante bastante lógica porque si veis la foto seguro que muchos habéis visto dendritas sí que es verdad que a ojos de un aficionado o alguien que pasea por la montaña da la sensación que sean plantas fósiles pero no son estos cristales minerales son con restos de plantas se confunden porque son parecen plantas fósiles las formaciones de dendritas de pirolusita tienen una gran parecida a un vegetal ya lo pongo aquí son muy parecidas y se confunden bueno un poco dar ese apunte de que no son plantas son minerales y también hablar de un super vegetal fósil viviente del ginkgo biloba que es una planta que emergió hace 270 millones de años y que ha llegado a nuestros tiempos y con fuerza su estructura prácticamente no ha cambiado desde que apareció y ha sido estudiado biológicamente y a nivel genético y molecular se le atribuyen cualidades curativas y hay cientos de productos de ginkgo biloba sobre todo en Asia que son los que les gusta bastante toda esta medicina natural y demás pues lo han aplicado a un montón de productos y bueno tiene unas cualidades bastante diferentes al resto de plantas que puedes encontrar y es el árbol que sobrevivió a la bomba de Hiroshima se le llama ¿por qué? porque en menos de un año brotó cerca del epicentro el resto de vegetación no hizo ni amago de brotar ni de aparecer y el ginkgo biloba en menos de un año ya brotó y por eso dicen también que es el árbol que sobrevivió a la bomba de Hiroshima por lo cual es un árbol con unas cualidades bastante diferentes al resto y espectaculares aquí veis un ejemplo para terminar de dos hojas de ginkgo biloba fósiles una actual podemos encontrar hoy en día en todos sitios aquí en Barcelona hay varios parques donde hay ginkgo biloba bueno en muchos sitios encontramos ginkgo biloba es una es una extensión así mundial y para mí bueno está catalogado como un fósil viviente por sus características y y su haber permanecido hasta la época actual desde el pérdico habrá una cuarta parte que eso se decidió hace poquito que trataremos las maderas fósiles y el ámbar que creo que hay que hacer un un vídeo especial para eso porque también tiene sus peculiaridades y no quería montarlo con este así que en principio iban a ser tres partes y ahora van a ser cuatro o sea que habrá que esperar a la próxima parte la última de plantas y completaremos el cerraremos el círculo bien por lo dicho espero que os haya gustado el vídeo y esperaremos al cuarto y último vídeo del tema de plantas y nada más ojalá la información os sirva para para identificar alguna cosita y si no pues que hayáis un poco bueno visto más cosas que no habíais visto sobre sobre plantas pues nada si os ha gustado dadle al like a mí al vídeo y suscribiros al canal fósiles y más si queréis ir bueno recibiendo notificaciones de cuando voy subiendo los vídeos y demás espero que os haya gustado y hasta la próxima un saludo a todos vamos a ver vamos a ver